Hola que tal, espero que se encuentren muy bien a continuación les presentaré la información más importante de la región de Tecamachalco de este miércoles y vamos a iniciar con una serie de accidentes automovilísticos que se registraron sobre la autopista Puebla Orizaba el primero fue alrededor de las 8.30 de la mañana de este miércoles donde estuvieron involucrados 3 vehículos esto a la altura del kilómetro 178 con sentido a Veracruz lo que originó el cierre total de este sentido debido a los trabajos que estuvieron realizando vehículos pesados para retirar a las unidades de este punto minutos más tarde a la altura del kilómetro 180 más 100 con sentido a Puebla un tractocamión cargado con 30 toneladas de azúcar y una camioneta tipo vagoneta protagonizaron otro accidente que solamente dejó daños materiales a pesar de lo aparatoso del choque y finalmente alrededor de las 11 de la mañana un tractocamión tipo Tolva terminó volcado sobre la supercarretera Cuagnopalan-Oaxaca esto a la altura de esta junta auxiliar que pertenece a Palmar de Bravo ni más ni menos que en el kilómetro 3 más 750 en este hecho también solamente hubo daños materiales no hubo pérdidas humanas ni mucho menos lesionados en los tres casos elementos de la Policía Federal estuvieron abanderando la zona y atentos para realizar las maniobras pertinentes cabe señalar que en el incidente que se registró durante la mañana los trabajos continuaron durante la tarde-noche debido a que uno de los tractocamiones quedó fuera de la cinta asfáltica y esto tuvo que generar el utilizar equipo pesado para retirar la unidad ahora vamos hasta el municipio de Toxtepec debido a que durante la mañana de este miércoles se registró un fuerte operativo aéreo y terrestre donde participó un helicóptero de la Secretaría de Seguridad Pública este tipo de actividades se realizan como manera preventiva para persuadir los ilícitos que han predominado en esta zona en los últimos meses evidentemente la presencia de este helicóptero en la zona generó hermetismo entre los pobladores ante el sonar de la sirena de la aeronave y continuamos con más información ahora es el municipio de Tecama Chalco ya que luego de que se registrará un asalto durante la noche de este martes en una tienda de autoservicio de la cadena 724 pues este miércoles elementos de la policía municipal luego de recibir una denuncia por parte de vecinos vigilantes de la presencia de un automóvil sospechoso en las inmediaciones de la iglesia del barrio San Nicolás para ser más exactos de la calle 6 Sur y la 13 Oriente acudieron hasta este punto revisaron a los sujetos que se encontraban en este vehículo ambos eran originarios de Honduras y en su poder fue encontrada un arma hechiza por lo que luego de ser interrogados reconocieron haber efectuado otros ilícitos como el robo a cuentavientes el robo a tiendas Oxxo y una farmacia ubicada sobre el boulevard de la Nueva Oriente precisamente en el municipio de Tecama Chalco en ambos casos quedaron a disposición de la gente del Ministerio Público asimismo se analizará su situación migratoria y del municipio de Tecama Chalco ahora nos vamos hasta Tepeaca ya que a través de una solicitud de transparencia pública la Secretaría de Seguridad Pública informó que en el periodo de enero a julio de este año ya suman 32 robos a trenes de los cuales 11 casos se registraron en el municipio de Tepeaca y solamente se han asegurado en todo este periodo a 19 personas relacionadas con este tipo de ilícitos y finalizamos esta cápsula con nuevamente otro hecho de inseguridad el robo de una camioneta cargada con ropa esto se registró sobre la carretera federal Puebla Tehuacán alrededor de las 7 de la mañana a la altura del paraje conocido como la Virgen esto perteneciente al municipio de Tlacotepec de Benito Juárez este ilícito se suma a la serie de denuncias que se han registrado en esta zona que corresponde a los municipios de Tlacotepec Llegualtepec y Tecama Chalco es la información más importante que tenemos hasta el momento para todos ustedes los invito para que sigan informados a través de nuestra página de internet www.radioteca.org nos siguen a través de las redes sociales que están apareciendo en este momento en pantalla y sobre todo que compartan esta cápsula para que mucho más gente se informe de los sucesos más importantes de la región de Tecama Chalco que tengan un excelente día y nos vemos muy pronto hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!